Aquí estamos una vez más, señores, aquí en su programa Iglesia y Actualidad, dándole la más cordial bienvenida a todos. Y aquí con mis compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de la vida, feliz de poder llegar a los hogares de ustedes y gracias también por la sintonía que hacen con nosotros. Aquí estamos una vez más para llevar este contenido. Contentísimos de estar cada semana con ustedes. De verdad, un abrazo y gracias por su sintonía allá también, Inmaculada TV en Atlanta y todo lo que hacen uso de las redes sociales. Gracias. Todo lo que nos ven en todas partes en el mundo. Señores, nos preparamos que el Padre está por aquí porque la palabra de Dios es la que siempre nos da esa vida y esa alegría. Adelante. Bien, este el evangelio correspondiente al domingo 31 del tiempo ordinario de San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas en el Señor, antes de compartir una idea sobre el evangelio que hemos proclamado, recordarles que estamos ya inaugurando la semana vocacional en nuestro pueblo dominicano, donde cada seminarista, religiosos, sacerdotes y también laicos comprometidos con su fe, hablan de la vocación. Por eso en la parte final de este programa estaremos hablando de este tema, pidiéndole al Señor que nos envíe muchos operarios a trabajar en su mies. El evangelio que hemos proclamado es de Mateo 23, donde Jesús dirigiéndose a los maestros de la ley, en la cátedra de Maestría estaban los escribas, aquellos fariseos. Y Jesús nos hace una enseñanza muy importante. Los maestros de la ley eran personas que tenían muchas leyes. Se conocían bien la institución o las excursiones de Moisés, ¿verdad? La cátedra de Moisés. Y Jesús criticaba de ellos que sabían mucho, que instruían bien, pero ellos no eran capaces de hacer lo que decían. Y Jesús hoy nos está instruyendo, diciéndonos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. De manera que en el fondo de este evangelio, Jesús nos está hablando hoy de la coherencia de vida. ¿Verdad? Es fácil decir las cosas, pero no es tan fácil hacerla. Por eso, a veces nosotros mismos somos fariseos, ¿verdad? Porque queremos poner carga pesada a los otros. Y si yo no soy capaz de empujar, de hacer algo, entonces no tengo autoridad moral para decir que hagan, si yo mismo no soy capaz de hacer. Por eso dicen, no llamen a nadie maestro en la tierra, uno solo es su maestro, el Señor. No llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su padre, el que está en el cielo. Y no llamen a nadie consejeros en la tierra. Y me llama mucho la atención porque el evangelio cierra la palabra invitándonos a vivir la humildad. El que se enaltezca delante de ustedes, ¿verdad? El que se humilla delante de ustedes, será enaltecido en el cielo. Pero quien es enaltecido y se crea el más importante delante de sus hermanos y hermanas, dice que será humillado. Por eso que esta palabra que hemos proclamado nos ilumine para que podamos ser verdaderos cristianos, no de nombre, sino de obra, realmente verdaderos cristianos que pone al servicio el mensaje de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy sintético y preciso y actual. Queridos hermanos, el padre hablaba de la coherencia. Y qué importante es esto, porque el agua que es limpia, es agua limpia. El que es cristiano, se supone que si Jesús es así, es puro, es limpio, es santo, debemos también ser así, creer y manifestar en obras eso que creemos. Y en el mundo se compara el asunto de que los que gobiernan, que los maestros, que los que dirigen, siempre por asunto de protocolo buscan los mejores puestos, los mejores lugares. Y que si aquel director general o aquel no le tiran la foto, hay problema, porque yo tengo que salir buen mozo. Entonces, pero en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, es lo contrario, padre. Mientras más en la periferia, mientras más en la parte de atrás, sobre todo que sea el testimonio el que hable de nosotros. Esa coherencia, padre, ser coherente en la familia, ser coherente en el trabajo, ser coherente en el mismo servicio de la iglesia, no vivir en esa dualidad que es tan cotidiana en este mundo y estar alerta que se nos mete el gusanillo de la soberbia, tan enemigo de las cosas puras. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude, este evangelio ilumine todas nuestras tinieblas. A veces uno piensa en el otro, pero el primero que debemos comenzar es mi tiniebla, ¿verdad? Mis debilidades. Y buscar el reino de Dios, presentar ese reino de Dios como lo presentó Jesús, con su vida y su humildad y su servicio al Padre, a todos los necesitados, como debía ser. Amén, que así sea. Bueno, esta palabra de verdad de Jesús es un llamado, un llamado realmente a los fariseos, pero a nosotros mismos, a la autenticidad. O sea, debemos ser auténticos, como hablaba ahorita el Padre, cuando hablamos que sea realmente ser coherente, lo que en este evangelio el Señor nos está llamando. Y muchas veces uno reflexionando, y lo que decía Felo es así, es uno mismo primero, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Qué yo estoy diciendo que no estoy haciendo? Fíjense, Padre Felo y todos ustedes que nos están escuchando, muchas veces queremos, por ejemplo, en los países, ¿verdad? En cada nación, queremos que la policía, que las personas que están en tránsito sean correctos, que lo hagan bien. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, si nos pasamos en rojo, queremos que nos den una oportunidad, ¿verdad? No queremos nosotros darnos cuenta de que estamos haciéndolo mal también. Muchas veces los esposos, ¿verdad?, quieren que sus mujeres sean fieles, pero muchas veces muchos de ellos están tirándole el ojito a la vecina. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los padres, con los hijos, muchas veces les decimos, no hablen mentiras, sean auténticos, o sea, sean sinceros, pero, sin embargo, te llama alguien y tú le dices al niño, por celular o teléfono, mira, dile que yo no estoy aquí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos, entonces, dando ese mal ejemplo. Eso es lo que el Señor, de verdad, en este Evangelio, nos está, pues, directamente hablando a todos, de que seamos sinceros, de que seamos personas transparentes, que hagamos siempre las cosas como lo decimos, no, ¿verdad?, decir, predicar una cosa y con el ejemplo hacer otra. No, no, no. Señores, cada día debemos, como dicen por ahí, actuar con el ejemplo. Y qué bueno que este Evangelio nos está hablando tan directamente a cada uno de nosotros. El Evangelio siempre va a ser la palabra viva, como siempre lo dice la palabra, ¿verdad?, las mismas Escrituras, es viva y eficaz. En ese tiempo el Señor le hablaba a esa persona, a toda esa gente, a esos maestros de la ley, a esos fariseos, como decimos, que es lo mismo. Y porque ellos la sabían todas, pero, más sin embargo, cuando hablaban y le querían poner, como decimos, la carga más pesada al otro, pero ellos hacían otra cosa. Entonces, tenemos que estar bien claros con eso, Padre. Sí, sí, Lucitania, querido Felo, y este Evangelio, y cada día que proclamamos el Evangelio, debe de actualizarse, debemos de actualizarla. El Señor me está hablando a mí hoy y debemos de analizarnos interiormente y las responsabilidades que tenemos, sea en el hogar, sea en nuestro trabajo o dentro de la iglesia, cómo yo lo estoy realizando. Por eso, dice, en las cátedras de Moisés se sientan muchos maestros de la ley. Ellos quieren que le tiren flores, que le tiren incienso, que los alaben, que les llamen maestros, se quieren pamponear en medio de la comunidad para hacer lo más importante. Y Jesús, que trae una enseñanza siempre, a veces muy adversa a la que nosotros queremos o a que el mundo desea, ustedes sean humildes. O sea, como decía Felo, estar detrás, a un ladito. No siempre las personas que más hablamos, que más ruido hacemos, somos los que más colaboramos. A veces hay que hacer silencio y hablarle a Dios y escuchar también la voz de Dios, que nos habla el corazón, que nos habla en la mente. Por eso, en la oración es tan eficaz cuando nosotros hablamos con fe. Entonces, hay mucha gente en nuestra iglesia que quieren llevarse a todo el mundo por delante y cuando corrigen, maltratan a todo el mundo y que yo tengo aquí tantos años y que yo soy la catequista o que yo soy el ministro. Y que siempre se ha hecho así. Y que siempre se ha hecho así. Ahora hay que hay muchos cambios. Y no quiero modificar nada, ¿verdad? Padre, habrá que hay muchos cambios en las parroquias. Ahora hay muchos cambios. Se pelean con los padres. Si usted tiene un tiempo sirviendo ahí y ahora el padre lo quiso cambiar, o el obispo, vaya tranquilo ahí y sirva como humilde. Y no hay que mudarse de parroquia, ¿verdad? Porque se muda porque el padre no me gusta. Me voy con el hijo. Porque habla bonito. Exacto. Entonces, usted anda buscando una persona, un rostro, o anda buscando el rostro de Cristo. Aquí usted anda buscando. Entonces, nosotros tenemos que ser como esa semilla que a donde nos siembran, debemos de nacer, florecer y dar fruto a donde sea. Donde quiera que estemos, bendito sea Dios. Con la ayuda de Dios, indudablemente. Con la ayuda de Dios. Yo no doy fruto porque sí, sino porque el Señor es el que me da la fuerza y la capacidad. Claro, miren, eso es tan importante porque sabemos que, como usted dice, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Nos ayuda a hacer, ¿verdad?, la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, donde quiera que estemos, como dice el padre, es que de verdad debemos hacer lo que a Dios le agrada. Y qué bueno que nosotros nos dejemos llevar, que si vamos a una comunidad, si vamos de misión a donde quiera que estemos, que de verdad se note que nosotros no estamos hablando por hablar y que el ejemplo sea, como siempre ya lo hemos dicho en este momento, que sea el que hable por sí solo, que a veces no tenemos que decir ninguna palabra, sino que ya de inmediato, como hacía San Francisco de Asís, que evangelizaba y a veces ni tenía que hablar, sino que se paseaba. Eso es importante. Y en esta semana tenemos que promover también la vocación, ¿verdad? La vocación, claro. En esta semana y siempre. Siempre. Sí, todo el tiempo. El Papa Francisco en la reflexión del Evangelio dice que los discípulos, y él dice nosotros, ¿verdad? No debemos buscar títulos de honor, de autoridad o de supremacía. Lo dice, claro. Yo os digo que a mí personalmente, dice él que le duele ver personas, cómo se afanan psicológicamente y viven corriendo detrás de la cámara, detrás de la foto, ya lo he mencionado, ¿verdad? Sí, eso sí es verdad. Detrás de que le aplaudan en todas esas cosas. Nosotros, discípulos, no debemos hacer esto, ya que entre vosotros, entre nosotros debe haber una actitud sencilla y fraterna. Ya lo decía el Padre Cecilio. Pero esto, Padre, yo creo que ayuda, como usted decía, el recogerse. Claro que sí. La actitud de discípulo, de escucha. El evangelio, como está invitando. Exacto. La escucha. Y ahí en esa escucha humilde, que no todos lo sabemos, Padre. Así es. Y si el Señor pone en nuestro corazón esa actitud de apertura. Ahí está el detalle. Bueno, señores, importante el ejemplo de vida, muy importante, no aparentar, ser sincero, lo que el Señor quiere, ¿verdad? Auténtico, como decíamos al principio. Vamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva, porque continuamos con más. ¡Gracias! ¿Qué le tenemos para esta semana? El mensaje del Papa para todos nosotros en el mes de noviembre. Es muy interesante que pongamos atención qué nos dice Él en esta ocasión. Veamos. Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el Santo Pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser Pastor. y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente como es nuestro Padre Dios que es tan paciente. puede imaginar que todos los Papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. El Señor a los Obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa sea quien sea hoy me toca a mí reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Pachamos en silencio vuestra preguera de hoy su dime. Y recen por mí a favor. Queridos hermanos, como pudieron apreciar, es un mensaje bastante significativo y en el ángelo, en el rezo del ángelo, víspera de todos los santos, él exhortaba a reflexionar sobre la santidad. Él subraya en ese mensaje que se ha recibido un mensaje, el don de Dios por medio del bautismo e invita de una manera humilde rezar por él como obispo de toda la Iglesia universal y a veces el que se cree seguro, se cree firme, yo no necesito eso. Sin embargo, es un padre, un gran gesto de humildad. Él siempre en la mayoría de las intervenciones pide recen por el Papa. Es un gesto bastante interesante que debemos nosotros replicar en nuestra vida, en nuestro servicio y en este mes invitamos a todos a seguir orando por la Iglesia, seguir orando por las vocaciones, ahora en el mes también que corresponde el mes de la familia, rezar, pero a la vez por la semana vocacional y unirnos en esa comunión, padre, qué bonito, si está la comunión de los santos, vivir en comunión fraterna junto con el obispo de toda la Iglesia universal, padre, que a veces somos tan insidiosos y nos debamos llevar de la ola del mundo criticando al Papa y esto y esto y castigando, ojo con eso, debemos orar por nuestros superiores, es verdad, por nuestros superiores, por nuestros obispos, por nuestros directores, nuestros sacerdotes, por todos los que dirigen con humildad, obedecer, decía un santo por ahí, no recuerdo cuál, padre, el que obedece no se equivoca, no se equivoca y la desobediencia es un signo de soberbia enorme que divide y nos aleja de los demás y de Dios. Ay, santo, amén. A mí me gusta mucho el mes de noviembre porque como tú resaltabas es el mes de la familia y este mes comienza celebrando la solemnidad de todos los santos un día antes de celebrar el día de los fieles difuntos y sobre todo porque este mes es el mes de la familia. Este mes de la familia el Papa en su mensaje para este mes nos hablaba de un elemento muy importante que todos los cristianos y cristianas estamos llamados a vivir el tema de la santidad la vocación de la santidad y él enfocaba este tema con dos elementos importantes es don don de Dios y a la vez camino o sea podríamos decir don y conquista si es un camino recordemos que la iglesia siempre está en camino siempre está en conquista hablaba hablaba de ese santo del lado ese santo que está vivo que sirve que ama a los demás con alegría y esa reitera lo que nos dicen las mismas sagradas escrituras y hay un documento también del concilio vaticano segundo verdad que nos habla del llamado universal a la santidad el alumn entonces Dios quiere que todos nosotros seamos santos y la santidad es un don de Dios tenemos que pedirla porque es él que nos permite participar de su misma santidad solo Dios es santo y nosotros participamos por la filiación divina en Jesucristo nuestro Señor Jesucristo y entonces todos los cristianos sean el Papa los obispos presbíteros diáconos pero los laicos también los bautizados todos formamos parte de ese pueblo sacerdotal y ese llamado a la santidad es de todos ya me recuerdo mucho que el primer santo que nos hablaba de esta santidad como los laicos San Francisco de Sales verdad que decía que el patrón tiene que ser santo pero también el esclavo verdad esa vida la vida devota la introducción a la vida devota y esa santidad cada quien tiene que vivirla desde su propia índole el presbítero como presbítero el laico como el laico desde su propio estado que vive la índole secular que es propia de los laicos pero la llamada a la santidad no son distintas es una sola para todos los cristianos que bonito así mismo hablaba bueno lo dice el apóstol San Pablo San Pablo lo habla clarísimo y habla de que todos todos debemos ser santos o sea todos estamos llamados a la santidad padre primera vez de Salonicense de Salonicense lo dice habla claramente el llamado Dios quiere que todos sean santos y mucha de la Biblia habla de perfección que seamos perfectos que es lo mismo que es santo teológicamente Mateo 5 48 que seamos perfectos sean perfectos como mi padre es perfecto y se refiere realmente a la misma santidad que bonito miren de verdad que también hoy la conferencia lo que el Papa hablaba de ese llamado a que estemos en oración permanente por él como cabeza por la iglesia por la grey como él lo decía yo creo que cada persona cristiana católica tenemos esa misión todo bautizado toda persona que se siente ser parte de esta de esta grey de este rebaño de la iglesia católica estamos llamados si a eso además de la santidad obviamente estamos hablando a esa oración que no se nos olvide en esa oración personal ya sea en la comunitaria ya sea en su casa en esa iglesia doméstica que estamos promocionando en estos días de que nosotros oremos siempre por la cabeza de la iglesia por la como se le dice que es como visible de Cristo como se le dice el rostro visible de Jesucristo la iglesia como cuerpo místico gracias Padre entonces oigan que importante y es por eso que él recarga el Papa Francisco sobre que debemos orar por el Papa él mismo lo dice así mismo oren por el Papa que bonito de verdad es un signo de humildad y de esa unión de esa unidad que tiene que haber en toda la iglesia que donde quiera que vayamos usted puede ir a China usted puede ir donde quiera que vaya y usted sabe que si va a una eucaristía es la misma eucaristía que usted va a estar escuchando entonces esa unidad que nos hace tan universal verdad que nos hace universal en la iglesia es la que de verdad nos hace en esta hermandad tan grande tan bonita como yo le digo a los niños míos es que somos una familia la más grande de todas es la iglesia mis niños yo le digo a mis hijos desde muy pequeños somos la familia grande y esa familia que el Papa pues está él quiere que verdad está esperanzado de que nosotros les apoyemos con esta oración hoy precisamente él hablaba hizo mucho hincapié en que oremos por el Papa así que todos ustedes están llamados están invitados a esta oración permanente todo el tiempo orar por nuestra santa iglesia queridos hermanos y el Papa se hace consciente porque una persona que reflexiona el Evangelio él sabe que estamos llamados a la perfección y hay algo muy bonito que él dice por el hecho de ser Papa uno no pide su humanidad tiene sus fragilidades ustedes ven que se enferma ustedes ven que a veces tiene que pues decir que actividad se cancela está su su condición puede también caer como como caemos gracias a Dios no ha sido así y dice al contrario mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo de Dios ese pueblo de Dios que que acompaña que reza decíamos que es obediente y él decía por otro lado por favor les pido que juzguen con benevolencia señores que feroces que feroces que feras somos los unos con los otros hablar del otro tan fácil que somos para juzgar y vemos en los medios de comunicación como hasta por las redes sociales unas palabras tan groseras contra el Papa y contra la Iglesia cosas horrorosas pero si nos ponemos a mirarnos a nosotros mismos y ahí mismo antes de que sigas el mismo Santiago apóstol Santiago dice nosotros no somos jueces exacto somos cumplidores de la ley según la palabra no jueces de nadie exacto exacto si uno se pone a mirarse a uno mismo cuántas miserias cuántas miserias cuánto nos falta caramba por qué no comenzamos primero nosotros y como dice él es un ejercicio no he llegado estoy caminando o sea que me llama mucho la atención ahí no hay prepotencia soy el mandamá todo lo que yo digo hay que sino que camino caminamos juntos nos apoyamos y vamos hacia Dios que bonito si si mira algo también que me encantó porque él reconoce el Papa reconoce señores claramente lo importante que es la unidad en la oración él dice la oración de ustedes me da fuerza la oración de ustedes me ayuda verdad a través del Espíritu Santo me ayuda a discernir a poder yo cumplir con esta misión yo creo que cada día no podemos nosotros dejar de orar señores por la iglesia cada día más sabemos cómo está siendo tan atacada y ya ustedes ven cómo lo reconoce da fuerza señores la unidad la oración es algo que mueve montaña se lo dice la palabra aunque sea como un granito de mostaza pero la oración hay que hacerla y en esta semana de una manera muy especial en que la iglesia nos está invitando sobre todo la iglesia de nuestro pueblo dominicano está en sintonía con el Santo Padre que nos invita a orar para que todos seamos santos y también esa vida de santidad debe de producir nuevos cristianos para el pueblo de Dios en este tiempo que estamos orando por los sacerdotes para que surjan vocaciones la vocación no solamente es la de sacerdocio la vocación es la de la vida consagrada los laicos y como ya hemos dicho esa santidad todos estamos llamados a experimentarla a buscarla pero tenemos que dejarla crecer y ahí entra lo que es el tema de la perfección cristiana dejar crecer ese estado de gracia en nuestra vida que recibimos con el bautismo y que alimentamos cada día con la celebración eucarística y con la oración la lectura de la palabra de Dios entonces orar por el Papa pero recordar que tú y yo estamos llamados a ser santos cada vez que hacemos el bien cada vez que colaboramos cada vez que oramos cada vez que nos sumamos a una causa noble nosotros estamos participando y la iglesia es un cuerpo cuerpo grande donde Cristo es la cabeza y tú y yo somos parte de ese cuerpo y cada uno de los miembros tenemos que cumplir con ese granito de arena hacer lo que tenemos que hacer para que la misión completa se lleve a cabo Padre es tan tan especial lo que lo que acabamos de escuchar porque que la misión del Señor es tan grande fíjense que muchas veces nosotros vemos a los hermanos a la persona con ese crecimiento ya espiritual y es como tan diferente Padre cuando uno puede ver que una persona ha ido creciendo ha ido calando en este en este caminar en esta iglesia peregrina y uno reflexionando así todo lo que ustedes han ido diciendo y en esta semana yo he reflexionado mucho por lo de como como es tan sabia la iglesia nuestra iglesia la iglesia santa verdad de Dios es tan sabia porque vemos que primero es el día se celebra el día de los santos verdad porque todos estamos llamados a la santidad luego se celebra el otro día verdad lo que es la iglesia purgatoria ajá o sea el día de los fieles difuntos de todos esos seres queridos que ya han partido esa iglesia como se le dice purgante verdad aunque quizá ya hay muchos como siempre el cardenal decía que quizá ya pues han salido de ahí porque el Señor le ha podido dar la gracia que ya no están ahí en esa iglesia sino que ya están también como todos los santos de Dios que verdad que dieron su vida que realmente ya están en la iglesia triunfante yo creo que cada día debemos reflexionar cuan sabia verdad es nuestra santa iglesia padre y Lusitania y recalcamos mucho lo del asunto de la oración que el Papa motivaba señores que es diferente padre Lusitania que es diferente cuando uno tiene que decirle algo a alguien decirlo sin haber orado que decirlo después de orar como la oración cambia el clima lo cambia todo cuando en esa oración entonces nos confrontamos con la palabra de Dios con nuestra miseria como ya el aire es diferente o sea yo tengo entonces más cuidado de no decir cosas indebidas entonces volvamos a la oración y le decía a los hermanos de comunidad yo no sé decía humildemente y me podía equivocar Dios no está haciendo un llamado a la iglesia local y universal a volver a la oración a volver al silencio a volver a la contemplación solo así y únicamente así podemos hacer posible que haya menos violencia padre y crear padre ese semillero de vida que lo hace posible la santidad así es el que no va caminando en vida de santidad padre riega mucho veneno mucho veneno y entonces se queda únicamente él compartiendo el pan rezando solo no todo depende de mí y no es así volver a la fuente volver a las sagradas escrituras en la oración amén queridos hermanos con estas palabras tan hermosas con estas palabras tan sentidas vamos ahora a hacer una breve pausa pero quédense con nosotros en breve en su programa Iglesia y Actualidad ya estamos de vuelta señores gracias por mantenerse con nosotros ahora en este último bloque pues con algunas informaciones adelante padre adelante bien yo creo que la importante información que tenemos a nivel de iglesia en nuestro en nuestro iglesia dominicana y es que estamos en este día de hoy inaugurando la semana vocacional la semana vocacional que esta vez tiene el lema llamados a ser luz llamados a ser luz recordándonos lo que nos dice San Mateo capítulo 5 13 ser sal y luz de la tierra llamados a ser luz fíjense bien la semana vocacional que se celebra siempre en esta primera semana de noviembre es donde la iglesia se reúne para reflexionar acerca del llamado que Dios nos hace a servir y los seminaristas las religiosas y laicos comprometidos todos estamos a una sola voz para promover las vocaciones y a partir de este miércoles verán en algunos colegios liceos seminaristas de la vida consagrada de la vida religiosa tanto también la vida diosesana hablando del tema de la vocación y recordemos que la vocación es un llamado que Dios hace para servirle a él cuando Dios llama a un joven le dice que salga de su estatus de sus comodidades para escuchar la voz de Dios y a lo largo de toda la historia hemos visto como Dios ha ido llamando a Abraham llamó a Moisés llamó a los profetas para que dejando lo que estaban haciendo se pusieran al servicio de la de la iglesia y al servicio del Señor el llamado es un es una tarea que Dios nos da por eso también como decíamos ahorita cuando hablábamos de la santidad que el llamado es un don de Dios y una tarea humana es una conquista humana y en esta semana estamos inaugurando precisamente esta semana vocacional con este lema llamados hacer luz de manera que tú y yo como familia como sacerdote o lo que sea estamos llamados a colaborar y hay un lema que es orar y colaborar pero todos podemos colaborar y todos podemos orar Dios llamará algunos y de eso que Él llame algunos se escogerán para su servicio pero es el pueblo de Dios se escoge una persona para servirle a ese mismo pueblo de Dios y esta semana vocacional se culmina el 12 de noviembre con una gran actividad que estará celebrando el promotor vocacional Franklin Camacho vicerector del seminario menor Jesús Buen Pastor con ese famoso jamar que no es más que juventud arquidiocesano de la mano con el arzobispo que la celebraremos en Loyola todo el día en el colegio Loyola el 12 de este mes el próximo domingo estaríamos celebrando esta actividad con los jóvenes porque mañana domingo inicia es el domingo toda una semana del 5 al 12 es la semana vocacional padre y muy bonito el lema del papa que dice hemos sido llamados porque somos amados o sea lo que dice el papa ahí para estos jóvenes yo creo que esta motivación que el padre Cecilio ha dicho pero de esta reflexión nos ayuda también a nosotros padres como familia lo que usted ha dicho porque todos debemos estar atentos los hogares por ejemplo yo siempre mis tres hijos yo vivo chequeando a ver cuál de los tres podría ser sacerdote o si la hembra pudiera ser estar abiertos a las vocaciones a las vocaciones sacerdotales y religiosas entonces nosotros como padres debemos estar con los ojos abiertos como decimos muy atentos porque nosotros podemos ayudar a ver a veces yo le digo al pequeño tiene ya 7 años casi 8 papi tú quieres ser sacerdote se ríe un poco porque él quiere ya recibir al cuerpo de Cristo o sea él quiere recibir desde que estaba de 3 años quiere recibir a Jesús eucaristía y también le he motivado le dije tú quieres ser ya monaguillo me dice sí mami porque el otro es muy tímido el mayor ya tiene 15 pero el pequeño quiere ser monaguillo ya va a ser monaguillo pronto lo van a instruir y es así debemos estar atentos porque esta semana vocacional no solamente en esta semana vocacional del 5 a 12 al 12 de este mes en este mes de la familia precisamente nosotros los padres muy atentos por favor y que la familia también es una vocación hermosísima pero miren a mi yo quería ser monja yo quería ser monja pero el señor en mi llamada que Felo viene de una familia muy hermosa y mire que cuando que quería también cuando me maquillo ¿verdad? que va es natural es natural y la gracia del señor siempre nos asiste bueno en la familia hay muchas actividades pero miren señores el 26 de este mes un paso por mi familia oígame con honestidad transformamos la sociedad como cada año ya lo decían nuestro padre Mario en la cabeza y un gran equipo y un gran equipo hermoso ahí que siempre cada año están dando soporte y una serie de actividades en diferentes parroquias temas para hablar sobre la familia la importancia vital que tiene la familia en la sociedad dicen por ahí que la familia es la célula fundamental de la sociedad vertebral del mundo del mundo porque de ahí salen grandes hombres pero de ahí salen también grandes frustrados un hogar disfuncional un hogar un hogar donde falte mamá donde falte papá un hogar donde falta donde falta Jesús queridos hermanos que podemos esperar y padre y porque estamos ahí tirando verdad y a propósito de eso de la familia lo que aconteció en la zona colonial por el asunto de Halloween lo que no están aquí en República lo que nos están viendo de otros países pues en la zona colonial ahí hubo el sábado pasado una celebración de fiesta de Halloween y ahí hubo un desorden un teteo el teteo son esas fiestas donde los jóvenes y los adultos comienzan a beber libertad buca drogas el que se incomodan tiran botellas tiran balas eso se salió del control que hasta tuvo que la policía intervenir incluso al otro día para evitar desastres vidrios casas afectadas una cultura que no había aquí ni de dominicana eso es increíble es lamentable y debemos evaluar padre una vez más a todas las instituciones fuertes del país señor el contenido de la música porque la palabra tiene fuerza si la palabra de Dios es poderosa también la palabra que nosotros expresamos tiene un contenido que puede sembrar o arrancar si la familia y la sociedad y el estado hacen su trabajo porque también tenemos alguna información hubiera más control son negativas por ejemplo estos niños de 9 años que amarraron y torturaron a otro niño que no ven esto en esta sociedad el fruto de la degradación que no solamente se ve en Santo Domingo se ve en el mundo en el mundo en el mundo entero en Francia en España en Estados Unidos uno agarra un ametrallador y comienza a tirotear eso es fruto de la degradación que tenemos en la sociedad y por eso que nosotros invitamos a orar por la familia a orar por las vocaciones para que hayan familias sagradas y con relación a lo anterior este felo eso del teteo en la zona colonial eso pasa en todos los barrios de nuestra sociedad siempre y no se publica no se publica si porque no llega tampoco a conocer tanto tuvo mucha importancia porque la zona colonial zona turística zona donde personas cierta clase social entonces tiene mucha importancia pero señores esta sociedad que se le ha quitado también el derecho se le han quitado las oportunidades han tenido la oportunidad de estudiar eso es una reflexión que tenemos nosotros que hacer como sociedad como familia para devolver lo que le hemos quitado a esta sociedad pobre para que pueda tener educación así mismo señores y se da cuenta verdad un llamado de atención se dice que que el muelle de Michis ha sido olvidado por las autoridades tras o sea tras un año de haber colapsado el muelle de Michis dice que ha pasado al olvido tras cumplirse un año y casi dos meses de haber colapsado como consecuencia del huracán acuérdense Fiona y denuncian residentes verdad y personas comprometidas entonces hay que ponerle atención a eso porque eso es turismo eso es producción eso es como le llaman a esto intercambio intercultural y comercio es importante que se le ponga atención a esa situación del muelle de Michis si es penoso que ya hace un año y todavía no lo han arreglado miren señores otra cosa que está haciendo estrago aquí en nuestro país la República Dominicana es todavía el dengue el dengue pues están los médicos orientando a la población a que por favor los niños que tengan fiebre que no esperen tres días como hacíamos antes porque vemos que está muy alarmado ya de que un niño con fiebre en la casa puede empeorar por favor madre desde que usted ve que el niño tiene un calentoncito de una fiebre de que ya está en 38 casi 40 pues no deje que llegue a 40 llévelo al médico de inmediato porque bueno ya vemos las estadísticas varios niños y personas ya adultos también han fallecido y a raíz de eso dice que el 56% de los de las pacientes con dengue acuden al médico de forma tardía exacto de tal vez que estoy diciendo que no vayan más de la mitad exacto más de la mitad entonces no espere vaya de una vez entonces lo que hace es que se empeora y ya ustedes saben miren señores y por otro lado dicen que al menos 63 muertos en intercambio de disparos en lo que va de año oigan esto es lamentable dice que cada uno de los eventos involucró agentes del orden que afirmaron haberse visto en la imperiosa necesidad de repeler usted sabe que una de las cosas que normalmente se adolece es que no hay prevención no hay prevención no hay un trabajo previo para evitar y la cultura padre del matar también hay que tener cuidado una vez hace unos años el país cayó en unos o sea fue atacado internacionalmente por eso mismo por la policía caer en ese asunto del intercambio de disparos cuando hay mecanismos mecanismos para desarmar a una persona y ando un video por ahí de un joven que mutilaron la policía el joven se encerró en un baño y ahí estaba aclamando y fue ultimado eso hay que investigarlo eso hay que investigarlo y ojo con eso porque no tenemos cadena perpetua para que estén haciendo eso no es asesinato que se está dando en nuestro pueblo en nuestro mundo de hoy si no hay pena de muerte y una persona no agrede no hay que repeler con disparos a quitarle la vida con disparos y hay otra forma también de defender la vida y también de ultimar porque hay una noticia que yo soy de Yamasá al norte de Santo Domingo a una hora del norte de Santo Domingo en la provincia de Monte Plata donde dos jóvenes perdieron la vida en el mismo municipio de Yamasá estaban haciendo carrera una carrera una competencia clandestina o sea parece que era de madrugada y chocaron y perdieron la vida dos dos entonces eso es una manera también violenta que no es algo criminal ni mucho menos pero son prácticas que las consecuencias son iguales y si encuentran personas por ahí también que se lo hubiesen llevado y uno dice bueno estaban haciendo esto y se murieron pero todo lo que implica la familia el dolor que llevan a estos hogares los niños que dejan porque algunos tienen sus hijos ya sí porque hay muchos que ya tienen hijos tienen familia pero tienen un cerebro pequeñito y no lo ponen a producir qué pena qué penoso Dios mío es muy lamentable bueno con qué continuamos hermanos bueno miren hermanos por otro lado haciendo un salto felicitar al cardenal estuvo de fiesta el cardenal de cumpleaños Nicolás de Jesús Nicolás de Jesús López Rodríguez el 31 de octubre 31 de octubre pasado un abrazo de todos nosotros del canal y de este programa y de iglesia de actualidad así es señores y y un jovencito estuvo de de aniversario de aniversario 15 años ¿cómo? de vida matrimonial a mi esposa felicidades Mariela muchas bendiciones te amo Mariela Mariela y Felo el día de todos los santos padre el día de todos los santos Dios me concedió esa gracia de que fuera ese día ustedes son una familia de santos ojalá pero vamos caminando por ahí bueno entonces nos preparamos si nos preparamos para la bendición recuerden el domingo 12 jamar en el colombio la semana vocacional ahora así que a ustedes todos en oración y damos gracias también a Margarita del colegio de Ángeles Custodio y Katy que siempre nos sintonizan están siempre atentas bendiciones siempre pregunta por ustedes a los siervos también bien vamos a dar la bendición que sea Dios todo poderoso quien les bendiga hoy mañana y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la próxima bendiciones gracias 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 ¡Gracias!